Con sabor, tropical hosti, C7, Aladino, saludos Alex y Franquito. Y dice, hoy temprano al correo fui, a recoger cartas de ti, hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará, algo anuncia mi corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti, una cartita me llegó, diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Rico, sabrosito, tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición, cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Sabor, tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición, cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Saluda, Aladino, y tropical hosti, C7. Y se va.